Tengo muy pocas palabras, me encantaría hablar con ellos realmente. ¿Para decirles qué? Con ellos. ¿En algún momento intentaste comunicarte con ellos? No, no, no puedo ahora, no puedo. No puedo. ¿Estás arrepentido de lo que pasó? Por supuesto que estoy arrepentido. Por supuesto que estoy arrepentido de haber manejado el colisado. ¿Y por haberte ido del lugar? Es un estado de mucho shock. Había mucha gente, todos sabían lo que me iba a pasar si yo me quedaba. O sea que vos estabas con el que había pasado. Yo me acuerdo de algo. ¿Qué le dirías a la familia ahora cuando lo veas cara a cara? Espero tener las mejores palabras, pero la verdad que me encantaría poder devolverles a Alejandro. ¿Cómo has atravesado todo este tiempo? Pero la familia está destruida. Por supuesto, es entendible. No, yo no... Día a día estoy. Día a día estoy luchando. Día a día. ¿Vos lo conocías a Alejandro? No. ¿Y siempre tomabas por esa calle en la que fue el accidente? ¿Siempre ibas por ese lugar? Tengo una tía en el barrio Vista Alegre. ¿Y siempre a esa velocidad? No. No. ¿Además de borracho estabas derogado? No. No, no. Zúñiga, ¿usted de dónde venía? ¿Se había juntado con alguien a tomar alcohol? ¿De dónde venía usted? Yo estaba en mi casa. ¿Se había tomado alcohol en su casa? Sí. ¿Iba solo? Sí. No lo vio, directamente no lo vio, intentó maniobrar, ¿recuerda lo que pasó? No, no recuerdo muy bien yo eso. El fiscal entendió que no estaban dando las condiciones para agravar la figura del delito culposo, teniendo en cuenta las condiciones y las circunstancias en que fue el accidente. Zúñiga, ¿abandonó a la víctima? No, abandonaron, abandonó. Estábamos hablando de un estado de shock que creemos que podemos acreditarlo y quizá no entendió en ese momento lo que estaba pasando. No, 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 no abandonó. De hecho, el auto estaba estacionado a la puerta de su casa, no hubo intención de esconderlo, no hubo intención de nada. Es decir, fue a su casa. ¿Un prenda de vestir de la víctima? Sí, 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 por supuesto. Eso es parte de lo que se ha investigado y por eso se ha llegado a la conclusión que llegó el fiscal. ¿Quedó probado que llegó alcoholizado? Eso sí, 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 por supuesto. Eso agrava la figura y bueno, precisamente eso es lo que tenemos que considerar al momento de la recesión del juicio.